El calendario nacional de vacunas es muy rico, tiene 19 vacunas establecidas de rutina y otras especiales para grupos especiales, pero en el caso particular del adulto joven que va entre unos 20 a los 40, 50 años, están previstas una serie de vacunas. Primero es la etapa para ponerse todos los refuerzos de las vacunas que se hicieron en la infancia. Si no tenemos antecedentes de esto, tenemos vacunas especiales como la vacuna de la hepatitis B que previene esta enfermedad, tenemos la vacuna doble adulto que es contra la difteria y el tétanos, tenemos la vacuna de fiebre amarilla para aquellas personas que viajen a zonas endémicas, también la aplicación de dos dosis de la vacuna triple viral para la prevención del sarampión y la rubeola y si dentro de esta franja de adulto joven tiene enfermedades preexistentes, es decir, factores de riesgo previos, por ejemplo puede haber personas que en ese rango de edad pueda tener una afección respiratoria, una afección cardíaca, crónica, diabetes, hipertensión, VIH, bueno, puede tener cualquiera de estas enfermedades preexistentes, tiene vacunas para aplicarse como por ejemplo la triple viral todos los años y la vacuna para neumococo que sería para las personas con factores de riesgo, así que para todas las etapas de la vida el calendario nacional de vacunación tiene previstas vacunas. Las vacunas son gratuitas, son obligatorias, simplemente tiene que concurrir a cada uno de los centros de salud más cercanos al domicilio o a los vacunatorios centrales de los hospitales en los horarios habituales que tienen los vacunatorios y simplemente llevar el DNI y si tiene carnet, por supuesto, tiene que llevarlo. Si no lo tuviera, porque lo perdió, no lo tiene, lo tiene la mamá y uno ya es grande, simplemente con el DNI y nosotros averiguamos los antecedentes y ahí el vacunador le va a recomendar la vacuna que le corresponde por la edad.